Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Estamos en el nivel de autor llamado Saudi Arabia, episodio 1 Y este seguramente sea el video final porque nos encontramos en el inicio del octavo y último nivel de este nivel de autor llamado Rooftop Ahí está Es un nivel que yo recuerdo bastante duro porque vamos a enfrentarnos a un sinfín de enemigos en forma de helicópteros, torretas, soldados enemigos Y aquí no pasa nada por usar todo nuestro arsenal porque al fin y al cabo este es el último nivel Solo que a las torretas por ejemplo solo podremos destrozarlas disparándolas a unos lugares adecuados con el revólver Lugares adecuados igual a disparar el revólver y mira el láser Pero bueno, nos las apañaremos ¡Ay coño! Que hemos dado toda la vuelta creo No hemos cogido la muestra de... del mutante porque se ha bogeado unos láseres ahí Y nada, oye, hemos tenido que dejar ese objeto sin recoger Si me hace falta el objeto más adelante aquí Lo tendré que crear con el level editor y ya está Una muestra de un mutante es Yo más no puedo hacer Hombre, de momento Con las pistolas me basta y me sobro, ¿eh? ¡Lol! Y hay un bug aquí con los botiquines, ay Dios mío Bueno, con el inventario en general hay un bug A esos militares no sé si habrá que matarlos, ¿eh? A lo mejor son compañeros nuestros Coño Sí, las primeras torretas de todas Puede que haya que descolgarse, ¿no? Sí, había que descolgarse por... Ahí Mira, tenemos un barril de combustible, tío ¡A tomar por culo ese helicóptero! ¡Hostia! Esas torretas también las puedo matar desde aquí ¿Algo más? A los soldados en ese momento no Porque no sé si hay que matarlos o no Las torretas... Bueno, tengo que bajar A nivel de la calle Pensaba que era una escalera, eso Por el andamio Sí, hay que bajar por el andamio Bueno, de aquella manera Pero... Pero... Bueno, sí Me vale bajar de aquella manera ¿Por qué no? A lo mejor me tengo que tirar desde aquí Sí, no veo por qué, ¿no? ¡Ah, que la escalera seguía! La escalera... Mierda Pues no había que tirarse así, ¿no? Pero... No, no puedo seguir más abajo No puedo ir más abajo No se puede ¿Por qué recordaba yo que me tenía que tirar aquí a la calle, tío? Yo me acuerdo de un tramo a nivel de la calle aquí, ¿eh? No me jodas Yo me acuerdo de un tramo a nivel de la calle, ¿eh? Pero vamos Perfectamente Me acuerdo Pero vamos A la per... A la puta perfección No entiendo por qué no hay que ir al nivel de la calle Sí Yo eso es lo puto prometo Que recuerdo que había que ir a la calle, ¿eh? Pero no sé No lo entiendo, la verdad Y este, tío Ahora, de repente No he hecho nada Nuevo, subnormal No he hecho nada He subido He bajado ahí para nada Básicamente he bajado ahí para nada Es que no... Así no lograremos nada No... No... ¡Ah! ¡Ah! ¡Se viene por aquí! Vale, a ver, un segundo Ahora ya entiendo Para qué hay que bajar el andamio Para disparar desde aquí con el revólver y mirar el láser a ese conducto Y ahora nos podremos meter por ahí Chuy, me está disparando el de abajo, tío Yo he dejado de hacerme daño un segundo Coño Vale Que no me puedo curar mientras estoy desplazándome A menos que use el teclado Y no lo tengo a mano ahora Con esto ya podremos reventar las torretas aquí, eh Creo que estoy pasando por debajo de... De ellas Ah, no Ahora voy a pasar por debajo de ellas Ok, un ascensor, otro ascensor Jujuuu ¡Oh, no! Hasta la otra vez venta hacia aquí ¿Por qué? ¿Por qué? A lo mejor aquí... A lo... Dios, qué puto falso, tío Estaba completamente de putos espaldas Qué falso, tío Ah, vale Que se puede... Abrir esto con la palanca ¡Qué falso! Pues vale No termino de entender eso Pero vale No Hostia, espérate que la torreta por los loles ha despistado A lo mejor la podemos destrozar al final ¡Sip! Bueno, no me preocupen los enemigos abajo Me preocupaba la torreta esa ¡No! Creo que salte mal ¡Ah, no! ¡Uf! Perfecto Torretas destrozadas Ya podemos subir por la escalera Que creo que es la idea ¡Ah, que hay más torretas! ¡Joder! ¡Qué puto susto, tío! ¡Dios! Yo por ahí no puedo pasar Creo ¡No! ¡Vale! Vale No puedo hacer nada Entonces No puedo hacer nada ¿Qué hay que hacer, señora guía? ¿Qué hay que hacer? Vale Vale En el lado norte hay una escalera Dice La guía Está por este lado ¡Ah, coño! ¡Es verdad! Vale ¡Qué bien, tío! Ah, vale No puedo Es que con unas torretas Esperándome Lo que menos voy a hacer Es investigar a saco No puedo, tío ¡Ay, Dios! Que la camarita de los huevecitos ¡Coño! Y necesito ¡Ve! ¡Joder! No puedo En fin ¡Da igual, da igual! ¡Venga! Si es que no es Lo peor es que no es la primera vez Que nos hacen esto En este nivel de autor Esto de no ver un objeto Por culpa de la puta cámara de mierda What the fuck ¿Quién hay ahí? No entiendo Los militares de verde, quizá Bueno, el camino principal parece que es por aquí No sé Para qué Los ascensores estos La verdad Esto solo nos va a llevar arriba de nuevo Es que no No le veo sentido a esto No sé No tengo ni idea De qué estoy haciendo La verdad No saques las armas Porque sí Yo no te he dicho eso No sé No, no Vale Vale Vamos a decir que no entiendo nada Y ya está Venga Es que no tiene sentido Que esté yendo hacia un sótano Que es lo que parece que estoy haciendo Ah, pero es que ¿Pero para qué es esto? Es que no lo entiendo Tío No sé No soy capaz de entenderlo Yo, yo, yo No sé No sé ¿Pasa en este nivel? Es que no lo sé No lo sé Dios de la puta, juro No lo sé ¿Sesmo no tengo que ir hacia arriba? ¿O por los tejados haciendo saltos entre uno y otro? ¿Y uno y otro? ¿Pero es que esta situación no me lleva a eso en absoluto? Mi guía, tío Venga Con la puta de oros No entiendo la guía ahora tampoco ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Era para...? ¿En serio? Bajar era solamente... Bajar abajo era para el secreto Nada más Bajar era para un puto secreto de mierda Y ya está Sigo sin entenderlo, tío No sé No A ver Se supone que el tipo que está aquí abajo Tiene una llave que necesito Se supone Se supone Se supone ¿Vale? Repito Se supone Si esto es así Bien Si no es así Pues oye ¿Qué se lo va a hacer? El tipo de aquí abajo Se supone que tiene la llave Ah, que hay varios aquí Pues no Nadie tiene la llave Fuck Ah, muy bien Prefiero un muro invisible antes que eso Estos son militares que nos ayudan Tengo entendido Así que nada Pues no tengo ni la más putísima remota idea de qué hacer He matado a todos los enemigos que me he encontrado Ninguno me ha dado la llave Es que no sé, no sé Entonces no es ninguno de los abajo Es lo que quiero entender No es ninguno de los abajo El secreto me da suda Me suda la putísima polla, tío Me suda la puta polla el secreto ¿Cómo coño voy a saltar hacia donde estaba el helicóptero Si no me dejan las torretas, tío? ¿Cómo coño? Que sí, vale O sea que Desde un primer momento Había que saltar hacia donde el helicóptero destruido Lo demás era para secretos de mierda Eso me está queriendo decir La guía con todo esto O sea, si no sé No pierdo el tiempo Y voy directo hacia donde hay que saltar Pero No, no, no No entiendo Sigo sin entenderlo Sigo sin entenderlo Sigo sin entenderlo ¿Se refieren a ese helicóptero? Porque yo ya no sé qué puto pensar, tío No tengo ni puta idea de cazar Porque se supone que hay que ir a donde las torretas Pero No Estamos en la mierdísima, tío No No, no sé qué hacer No No sé No sé No sé Ah, ah Ni puta idea Vamos a ver ¿Dónde está el lugar en el que destruir el helicóptero? Primer En primer lugar ¿Dónde coño está ese sitio? Tío Mínimo me gustaría entender eso ¿Dónde coño está ese sitio, tío? Vale, estaba en aquella esquina Pero en aquella esquina Es donde están las malditas torretas Ese es el problema Hay unas torretas aquí Pues me parece que se ha bogeado el nivel Estas torretas no deberían de estar Estas torretas No deberían de estar Hostia, el segundo ¿Puedo pasar así mismo, aunque sea? ¡Oh! Oh, dímelo, dímelo, dímelo Todo así Dime que puedo pasar así, aunque sea, tío Vale, podemos pasar así, aunque sea ¡Joder! ¡Con Dios! Podemos pasar así ¡Oh! ¡Tan por culo! ¡Madre mía! Lo que había que hacer Y esto no lo decía la guía Que había que hacerlo así La guía ni siquiera mencionaba Estas dos torretas ¡Por la cara! Me da igual que me dispare esa torreta No tengo que pasar por ahí Así que... Bueno, ahora la idea es coger la llave Usar la lazadura Que por suerte la he visto ya Está por aquí al lado Y no creo que hay mucho más, tío Sí, aquí está la llave Perfecto Si es que el nivel es cortísimo Si tú lo sabes Y si encima No sé qué es lo secreto Eso es todavía más corto Es un nivel cortísimo, cortísimo No sé, sí ¡Chacho, tío! ¡Oh! Y a lo mejor este es el segundo secreto ¡Sip! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! Oye, tú No te mueres debajo de la mesa, por favor Vale Supongo que hay que llegar al helicóptero Para pasarnos el nivel, ¿no? La idea es llegar al helicóptero y escapar en él ¡Hostia! Había que colarse por ahí abajo Que te vires, hombre Sí, me parece que por fin vamos a terminar No eran cristales destrozables esos ¿Cristales? ¿He dicho? No eran cristales destrozables esos No me disparéis, que no os he hecho nada ¡No! ¡Sí! ¡Por fin, tío! ¡Por fin acabamos el nivel! ¡Maravilloso! ¡Maravituendo! ¡Maravitodo! Pues acabamos de concluir con éxito Vamos a confirmar en la guía que acaba aquí Sí, Lara se monta en el helicóptero Y abandona a Arabia Saudí Vale Pues gente Un placer haberos traído este nivel de autor Este Arabia Saudí Volumen 1 Capítulo 1 Episodio 1 Y espero En algún momento Espero poder traeros la segunda parte En algún momento La de Rusia Rusia es el episodio 2 Así que Espero poder llevarlo al canal En algún momento Por lo pronto Esto es todo Espero que os haya gustado Este vídeo en particular Señoras y señores Espero que os haya gustado Este nivel de autor en general Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos con Supongo Que Rusia Con el episodio 2 Episodio 2 Episodio Ya no sé cómo es en francés Ni en ruso Ni en chino mandarín Ni en chino naranja Del todo Adiós No sé No sé Ni en chino No y en chino No sé No sé Ni en chino Ni en chino Gracias por ver el video.